Un hámster modificado genéticamente que explora el mundo en busca de aventuras a bordo de su mecánico amigo. Esta es la historia de Hammond, alias Cracking Ball. En los muchos experimentos llevados a cabo en la colonia lunar Horizon, los animales recibieron terapia genética para evaluar su adaptación en el espacio. Como efecto secundario de estos tratamientos, muchos de ellos empezaron a experimentar un crecimiento en su tamaño y una mejoría en su inteligencia. La mayoría de los sujetos eran gorilas, a excepción del espécimen número 8. Llamado por el personal como Hammond, era un hámster que había aumentado su cuerpo e ingenio, demostrando impresionantes habilidades y sintiendo una curiosidad por todo lo que les rodeaba. Además, se hizo gran amigo de uno de los gorilas, el espécimen 28. Un día llegó el caos cuando los gorilas se rebelaron contra los científicos y tomaron el control de la base lunar. No todos los gorilas se levantaron. El espécimen 28, tomando el nombre de Winston, estaba elaborando un plan para escapar a la Tierra. Hammond no perdió su oportunidad. Convertió un recipiente de combustible en una cápsula de escape improvisada, con un gancho y un cable. El secreto se enganchó debajo de la nave que Winston había cogido para escapar, y así ambos salieron de ese infierno. Cuando los dos entraron en la atmósfera, la correa de la cápsula se rompió. Mientras Winston aterrizaba en la base de Overwatch en Gibraltar, Hammond aterrizó en un lugar mucho más lejos, el páramo desértico de Oddback en Australia, a las afueras de Junkertown. Para sobrevivir, modificó su cápsula hasta convertirla en un mecha, ya que con él podría entrar en la arena de combate que había en Junkertown, sin que supiesen que era un hámster y no un humano. Subiendo de rango entre los Junkers, competía con el alias de Wrecking Ball, y así pasó de ser un contendiente sin más, a ser el campeón del lugar, siendo admirado por todos los Junkers, entre ellos el mismísimo Junkrat. Aunque se divirtió bastante, su objetivo no era quedarse en ese lugar para siempre. Con el dinero que reunió en sus victorias, Hammond pudo mejorar su mecha lo suficiente para sobrevivir en su viaje por las estepas australianas controladas por los Junkers. Ahora libre para viajar y hacer lo que quiera, Hammond explora el mundo encontrando nuevas aventuras y experiencias por el camino.